Y acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. A ver, por un lado, sobre el capítulo universitario, como para darle una continuidad a ese tema, ayer Javier Milei, a su manera, el gobierno reculó diciendo que había una causa justa, que había una causa noble, pero que había detrás de eso un intento desestabilizador, pero llamó a la educación pública una causa noble. Para un libertario que cree que el Estado no tiene nada que hacer más que garantizar la vida y la propiedad, la verdad es que es un montón que diga que la educación es una causa noble. Y de hecho, Adorni dijo que nadie ha hecho más por la educación pública que este gobierno. La única voz más disonante, en términos de lo que pasó en las últimas horas, fue la de Victoria Villarruel y Lidia Lemoyne, que insistieron con la idea del adoctrinamiento. Victoria Villarruel, incluso con términos muy agresivos, habló de cadáveres políticos participando de la marcha. Incluso hablando de esta manera, Tati Almeida, que es madre de Plaza de Mayo, la verdad que hablarle de cadáveres políticos a una madre de Plaza de Mayo, volvió además a plantear que indemnizaciones millonarias que cobraron los familiares desaparecidos, escribió Villarruel atacándolos, pero sobre todo habló del veneno que le inoculan, o sea, la idea de que hay una perversidad en la universidad pública. Lidia Lemoyne dijo algo absolutamente falso, que dijo que le daban puntos, como asimilando la idea de que los movimientos sociales obligan a los piqueteros a marchar. Bueno, según Lidia Lemoyne, si vas a la marcha, te daban más puntos en los finales, en un momento del cuatrimestre en el cual nadie está dando finales. Pero en fin, más allá de esto, si uno lee lo que realmente pasó en las últimas horas con el gobierno, es que acusó el impacto de la marcha a las multitudes que salieron a las calles en todo el país y ordenó a Petovelo, desde Desarrollo Capital Humano, que avance en la discusión con los rectores. Está prevista una reunión para el martes que viene. Así que hay que ver qué pasa sobre todo con la paritaria de los docentes universitarios, que ese es el 80% del presupuesto de las universidades. Van a insistir con la auditoría, pero no es el tema en discusión relevante, sino qué va a pasar con esa paritaria. El radicalismo tuvo su mini fractura expuesta en un tema tan fundamental para el radicalismo, que de hecho maneja gran parte de los centros estudiantes y organismos de la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, que fue que cuando el peronismo, el kirchnerismo dijo, bajemos al recinto para promover que se discutan algunos de los proyectos para garantizar el financiamiento universitario, ahí se encuentra con un dilema el radicalismo. Si bajan todos, le dan cuórum a esa sesión del peronismo, y algunos dijeron, no, no queremos quedar pegados, donde esta operación de mi ley de decir que van detrás de tres fantasmas funciona como discurso disuasivo para que no se les junten los radicales, bueno, ahí se armó toda la discusión. Y Rodrigo de Lodredo, cordobés, el jefe del bloque, no quiso bajar, pero se le fracturó el bloque porque bajaron otros diputados. Bajó los diputados que responden a Martín Lustó, que es nada menos que el presidente del radicalismo, ligado políticamente a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires, y bajó Facundo Manes, que es un neurocientífico que se mueve con más independencia, pero que viene hablando mucho y fuerte del desfinanciamiento del sistema científico argentino, sobre todo. La cuestión es que por no quedar pegados con el kirchnerismo, no bajaron y no se discutió ese tema en el Congreso, pero insisto, si uno lee un poco lo que pasó con mi ley en las últimas horas, bueno, por lo menos da la sensación de que han bajado el tono del ataque y que están tratando de encontrar un acuerdo. Lo que sí tiene enfurecido a mi ley, y ayer fue una muestra por el tono, la actitud, la ironía, la burla a la que acudió en la Fundación Libertad, que es un ámbito súper conservador, de presidente de centro derecha, etc., donde está el PP, el Partido Popular Español, estaba Mauricio Macri, estaba la calle Pou, el presidente del Uruguay, que al lado de lo que dijo mi ley, parecía un socialdemócrata, porque de hecho después del discurso de mi ley, se sube la calle Pou y habla de la necesidad de que el Estado ayude a los que tienen menos oportunidades, pero antes había pasado por ahí mi ley jactándose del superávit fiscal, de que le habían dicho que era imposible alcanzarlo, cosas que ya le hemos escuchado. Pero la particularidad de ayer, y es algo que mi ley se le viene escuchando si uno le sigue los discursos ya desde cuando estuvo en el Yao Yao hablando ante empresarios, es la irritación que le provoca la crítica de economistas que no son Axel Kicillof, a quien también burló, porque los imita además, sino la irritación enorme que le provoca la crítica de economistas que eventualmente son más de su mismo espacio, caso Carlos Melconian. Carlos Melconian fue, se acuerdan, en el tramo final de la campaña de Patricia Burrich, hoy una de las ministras más entusiastas de mi ley, presentado como el futuro ministro de Economía de Patricia Burrich para que debatiera con mi ley. Él hablaba de que mi ley en campaña decía, no era que la promesa de la dolarización era una promesa vacua, porque es como querer comer fideo con tuco cuando no tenés ni fideo ni tuco. Bueno, ayer mi ley, con Melconian sentado en la mesa, escuchen cómo se refería a Melconian ayer mi ley. Esto terminó con Melconian parándose y se fue. Conforme ustedes empiezan a limpiar el balance del Banco Central, lo que están bajando es la tasa de inflación. Esto es un tema muy interesante. Es decir, el trabajo que hace el Banco Central es fundamental, el saneamiento es fundamental para bajar la tasa de inflación. Es decir, ¿pero qué quieren que le diga? Si había uno que decía, no podés dolarizar, si no hay fideo y no hay tuco, y me invitó a hacer fideo con tuco. Se equivocó, pero es más fácil tirar volquetes de estiércol antes que reconocer el error. Bueno, estaba sentado ahí. Melconian se paró y se fue. Me parece que lógicamente, porque había sido insultado y burlado desde una situación en la que ni siquiera podía hablar, pero la forma, volquetes de estiércol. Después estaba particularmente grosero también con sus metáforas porque dijo que la economía iba a rebotar como pedo de buzo y la ligó también Hernán Lacunza, perdón, que estaba sentado ahí también, en un ratito vamos a hablar con él, el último ministro de Economía de Mauricio Macri, que había sacado un informe de su consultora hablando de cuánto había habido en alcanzar el superávit fiscal de motosierra y cuánto de licuadora. Señalando, contrariamente a lo que viene diciendo Miley, que hubo más licuadora que motosierra. Entonces también la ligó Lacunza. El que no estaba ahí es Ricardo López Murphy. ¿Por qué? Porque a López Murphy ya lo había burlado. Cuando fue a Corrientes a una fundación libertaria, la cual Ricardo López Murphy es fundador, dijo que era un traidor, incomodando muchísimo a sus anfitriones que están muy vinculados vinculados a López Murphy, que la liga todo el tiempo. ¿Qué pasó? Es un habitué de estas comidas López Murphy y que le dijeron que por indicación de la presidencia no estaba invitado. Con lo cual a López Murphy directamente lo borró. Imagínense, estamos hablando de economistas ultraliberales o muy liberales, con el único que está de buenas, o uno de los pocos, de hecho lo citó amablemente, dijo el profe de Pablo, con quien hablamos nosotros el otro día, con quien él se encuentra los domingos en Olivos. Pero lo que vemos crecientemente es un enojo furibundo con Millet y con aquellos que le contradicen dos cosas. Por un lado, y sobre todo de su ámbito más o menos cercano, los que le dicen que es un problema el dólar atrasado, él hizo una larga explicación ayer burlándose, que no la ven, los que le dicen eso, los que le dicen que el superávit fiscal, tal como lo está llevando adelante, es insostenible en el tiempo, y sobre todo empezó a discutir con los que dicen que quizás estás en una recesión de la que te va a costar un montón salir. Él insistió con lo de que se va a saltar como pedo de buzo, escúchenlo. Hoy, entre el ajuste que hicimos en el Tesoro y el ajuste que lleva hecho el Banco Central, de 15 puntos lo bajamos a 13. No solo eso, cuando termine el año le habremos devuelto al sector privado, 15 puntos del PBI en ahorro. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de buzo. Bueno, con la idea que va a haber una B corta y una rápida recuperación. La OIA, Unión Industrial Argentina, conformada en su cúpula por algunos de los empresarios más cercanos al gobierno, por presión sobre todo de las pymes con lo que están padeciendo, acaba de sacar un documento donde contraría estos números. Miley le dice que marzo, después de la caída brutal de la industria y del consumo que mostró ya el INDEC y las cifras que ya se conocen de febrero, dice, en marzo se anticipan los datos preliminares, anticipan un empeoramiento, dice la Unión Industrial Argentina, y le pide que tome medidas urgentes al gobierno. Miley está cada vez más intolerante con aquellos que le marcan esto, que creen ver, incluso economistas afines, cercanos, que le marcan que ven algunos problemas en el corto plazo, en el mediano plazo, para poder sostener esto, y está tan irritable que la verdad es que lo que se vio ayer fue un show de ironía, desprecio, insultar a gente que está sentada en tu propia mesa, un Miley cada vez más intolerante, a punto tal que lo que dijo es, es nosotros o los orcos. Los orcos son la gente, los monstruos, sin cara. Dijo, el poder es un poder, es un juego, es un macero, es decir, gana uno solo, y somos nosotros o los orcos. No hay otra opción para Miley hoy.